Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy voy a terminar de contarles aquel episodio sórdido de la historia de Colombia que se llamó la guerra de los mil días. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y lógico ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes desean formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Recordarán ustedes que en el capítulo anterior terminamos contando cómo le dieron un golpe de Estado al viejito Manuel Antonio San Clemente, el presidente más longevo de la historia de Colombia. Estaba contando en esa época unos 86, 87 años. Era un hombre ya muy frágil. Dicen que con por lo menos comienzos de demencia senil, fácilmente manipulable y supremamente vulnerable, muy enfermizo y por lo tanto, como decía, demasiado frágil. Pues una vez que consumaron el golpe el 31 de julio de 1900, a él lo pusieron prisionero allá en la misma casa desde la que supuestamente despachaba como presidente en billeta. Y le pusieron todo un destacamento, dice que para vigilar que el viejito no fuera a hacer nada, cuando era un viejito que escasamente sabía dónde estaba sentado y nada más. Sin embargo, le pusieron pues todo un batallón para que lo cuidara. Argullan sus enemigos que era simplemente para que sus partidarios no fueran a tratar de rescatarlo. Nadie se iba a preocupar por eso, porque en ese momento la guerra estaba en todo su furor cuando esto ocurrió. Y estaba en todo su furor porque justo recordarán ustedes que les contaba de aquella famosa batalla de Palo Negro en la que murieron más de 7.000 personas que quedaron atascados durante 15 días en una carnicería impresionante porque la mayoría de ellos, el ejército del gobierno tenía fusiles. Los otros tenían pocos fusiles. O sea que era una guerra a punta de machete. Muy terrible, mucho más, a ver, diría que más vistosa porque la sangre que se derramaba era impresionante y por lo tanto el espectáculo era mucho más dantesco. Y decía que después de esta batalla de Palo Negro que los liberales se fueron para Santander y que en el camino a Santander, a norte de Santander mejor, porque en Colombia tenemos dos departamentos, uno que se llama Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta fronteriza con Venezuela y el otro departamento es Santander, cuya capital es Bucaramanga. Ellos se fueron de Santander, de las inmediaciones de Bucaramanga, hacia norte de Santander, que son pues departamentos contiguos, hacia las inmediaciones de Cúcuta y que en ese trayecto murieron los que iban heridos, se infectaban, otros morían era simple y llanamente porque casi que se podría decir que se suicidaban a punta de chicha y alcohol, otros por mordeduras de serpientes y otros por enfermedades como malaria porque era una selva subtropical húmeda sobre por la que tenían que atravesar, otros con problemas emocionales, otros con enfermedades, es decir, con enfermedades contagiosas, pues derivadas regularmente de este tipo de sitios en los que pues obviamente aparece la gastroenteritis y otras enfermedades derivadas de esa contaminación de la putrefacción y de las pésimas condiciones higiénicas. Después de eso decía que fuese un punto de inflexión y a partir de ese momento entendieron, si bien es cierto que hubo un núcleo fuerte de un ejército liberal y uno muy compacto del gobierno conservador. Y entonces este ejército seguía, el liberal, seguía tratando de dar batalla, pero eran varios generales los que manejaban distintos frentes y lo peor de todo es que prácticamente no se podían ver entre ellos. Ese fue creo que otro de los factores que incidió para que no pasara nada con esa revolución. Benjamín Herrera no quería a Rafael Uribe Uribe, Rafael Uribe Uribe no quería a Herrera, entonces se disputaban a ver quién debía ser el comandante en jefe de todas las huestes y por lo tanto, como no se ponían de acuerdo, simplemente cada una actuaba como un ejército independiente, como ruedas sueltas y por lo tanto, si bien es cierto, luchaban por la misma causa, no menos cierto es que no tenían un objetivo común y por lo tanto se desgastaban. El uno iba por la sabana sucreña y fue hasta la Guajira, el otro se metía por Santander y a todo eso sumémosle que aquellas guerrillas de las que les estaba hablando, que aparecieron guerrillas por todas partes en todos los departamentos, en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander, en el Atlántico, en la Guajira, aparecieron cualquier cantidad de guerrillas, cada una con su propio general autonombrado y por lo tanto el ejército conservador se desgastaba enfrentándolos a todos de manera independiente, no tenía cómo, a pesar de que era un ejército muy bien formado, no podía actuar de manera compacta y centralizada, sino que se desgastaba tendiendo todos esos pequeños frentes. Y bueno, pero antes de continuar quiero contarles esto. Este relato que yo estoy haciendo lo estoy tomando de mi libro más reciente, el que acabo de publicar con el ITM que se llama Colombia al revés. Colombia al revés habla de toda esta historia del siglo XX del presente hacia el pasado y empieza en los albores del siglo XXI y termina cuando está concluyendo el siglo XIX porque esta guerra comenzó en octubre de 1899 y justamente termino el libro con esta guerra. Por lo tanto, estoy tomando pues toda esta información de mi propio libro. Entonces continúo. Esa cantidad de guerras también desató algunas confrontaciones de tipo personal. Hubo dos generales, uno conservador y uno liberal, que fueron con discípulos, estudiaron juntos, eran amigos, estuvieron juntos en la universidad, eran entrañables amigos. Rafael Uribe Uribe y Pedro Nel Ospina, que después fue presidente de Colombia. Pedro Nel conservador, Uribe Uribe liberal. Y llegó un momento en que pues cada uno comandaba su propio ejército y les tocó enfrentarse a ellos dos. Y en esas, obviamente que Rafael Uribe Uribe estaba en desigualdad de condiciones porque tenía un ejército mal bisoño, eran los revolucionarios, aquellos que andaban, como decíamos, a pie limpio, que así descalzos, con machetes desorganizados, podían más su temeridad y supuestamente su patriotismo que su preparación militar. Mientras que Pedro Nel Ospina tenía un ejército bien formado. Entonces Pedro Nel perseguía a Uribe Uribe cuando Uribe Uribe trató de revivir la guerra por la sabana ucreña, por Córdoba, que son departamentos de Colombia, por Bolívar, hasta llegar a la Guajira. Y entonces el uno perseguía al otro y el otro llegaba a un pueblo y este ya lo había abandonado. El otro regresaba y lo hacía salir de este pueblo. Y aún entre ellos, a pesar del encono que existía por la rivalidad partidista, de todas maneras tenían un profundo respeto el uno por el otro. Y para una muestra de lo que puede ser en una guerra, pues esto es un gesto demasiado extraño y raro, pero que todavía por lo menos existía lealtad y gallardía entre los contrincantes, al margen de que hubieran sido amigos o de que fueran amigos de juventud. Pero imagínense ustedes que en esa persecución particularmente de Ospina, a Uribe Uribe, que era el que tenía que salir huyendo porque muchas veces no tenía con qué responder. Uribe Uribe, en una de esas, tomó un pueblo, tenía demasiados heridos, pero también tenía prisioneros de su amigo que estaba al otro lado, o sea, de Pedro Nero Ospina, y los atendía en un hospital. Y le escribió esta carta, yo quiero leerla porque me parece que aún en medio de circunstancias como estas debería existir un mediano respeto por el otro como persona y por sus ideales y respetar la diferencia de las opiniones de cada quien. Bueno, pónganle cuidado a esta carta, la voy a leer completa, es corta, pero la voy a leer, para que observen ustedes que es posible todavía la caballerosidad entre guerreros. Estimado Pedro Nel, escribía Uribe Uribe, conveniencias de guerra me aconsejan cederte a Corozal, ahí te lo dejo con sus fiebres, su hambre y su aspecto antipático. Como la sesión es voluntaria y hasta gratuita, no vayas a escribir sobre ella un parte grandilocuente y tonitronante, no hay que tartarinizar. Por no dejar ociosos a mis soldados, por ejercitarlos sin construir fortificaciones, por meter algo de miedo a lo lejos sobre mi resolución de defender la plaza o morir sobre sus ruinas, me entretuvo en arreglarla como para resistir de veras, pero sin haber tenido nunca el ánimo de hacerlo. Tiene todavía la revolución mucho horizonte y mucho por venir para encerrarse en cualquier cascarón de pueblo solo por el que dirán. He cuidado de los heridos y enfermos conservadores que me hice cargo por la capitulación, mejor que si hubieran sido liberales. Puede que algunos se quejen por los descontentadizos, pero tengo atestaciones de ellos mismos que comprueban mi buen manejo. No hago mérito de ellos sino para exigirte la reciprocidad. Aquí y en Cincelejo quedan algunos de los míos incapacitados para seguirme. Te los recomiendo en la seguridad de que los dejo bajo la protección de un caballero y un cristiano. A propósito, me complace tenerte por contrincante. Entre los dos no perderemos esfuerzo por civilizar la guerra. Estamos guerreando en tierra que no es precisamente la nuestra y donde debemos procurar dejar un buen recuerdo. Somos padres de familia, vamos tirando ya para viejos y tenemos reputación que cuidar. Otros tantos motivos para tratar de distinguirnos del vulgo de los perseguidores fanáticos. En cuanto a mí, jamás la condición de conservador o de adversario me ha impedido ver detrás la de colombiano, es decir, la del compatriota. Celebraré que tengas buenas noticias de Carolina y tus muchachos. Feliz tú que puedes comunicarte con ellos. En 14 meses de campaña apenas he sabido tres veces de casa. Tu condisípulo y amigo, Rafael Uribe Uribe. Yo creo que algo de esto tan gallardo difícilmente se puede encontrar en otra confrontación. Ese era el tono de la guerra entre estos. Pero cuando estaban en el campo de batalla era a matar o morir. Y Máxima, si les estoy contando, que era a físico machete. No era ni siquiera espada, sino el machete con el que desbrozaban el campo. Porque la espada está hecha para pelear. El machete está hecho para cortar árboles. Y por lo tanto sus tajos son demasiado burdos. La espada te corta la cabeza o te corta el brazo porque hay espadas que pueden hacer eso. Pero este es que choca con el hueso y descarna todo. Es decir, estoy contando algo que es descarnado. Pero era esa la realidad. Con todo esto, lógicamente que la que sufría era la patria. Todo estaba devastado, como contaba en el capítulo anterior. El país estaba en ruinas. Y ellos seguían peleando. Casi que como Como una persecución del gato y el ratón. Era prácticamente lo que estaba ocurriendo. Los conservadores persiguiendo a la guerrilla, la guerrilla atacándolos y retirándose. Y así se fue remontando esta guerra. Hasta salir de los confines de Colombia a Colombia. Benjamín Herrera. Bueno, Rafael Uribe viajó al exterior. Estuvo en varias partes. Le habían prometido ayudas por parte de gobiernos liberales. Venezuela le prometió. Ecuador le prometió. Nicaragua le prometió. Y en una de esas fue hasta Estados Unidos porque le habían prometido que le iban a dar unas armas y no se las dieron. Tuvo que venir aquí y decir No puedo más. No tengo con qué pelear. Mientras tanto, Benjamín Herrera, otro general liberal, el que no se gustaba con Uribe Uribe. Tenía un ejército más consistente, más fuerte. Y entonces, viendo que aquí la cosa estaba muy complicada, fueron tomando camino, camino, camino por la Guajira. Luego fueron descendiendo y se metieron por los lados de Urabá. Y terminó pasando a Panamá. Pero terminó, obviamente, en barco. Consiguió un barco, le cambió el nombre y simplemente se fue para Panamá. Y se fue con sus hombres, con algo así como 500 hombres. Él logró llegar al Istmo. Era un ejército respetable. Y creo que lo llevó, pues, en varias tandas, ¿no? Tenían 2.000, 3.000 hombres que los fue llevando en tandas. Y llegaron a Panamá. Panamá era un departamento que estaba adscrito a Colombia desde 1821. Pero el centralismo bogotano era tan egoísta y tan prepotente que tenía abandonado prácticamente a todo el país. No existía sino Bogotá. Y por sobradas razones, un departamento tan lejano como Panamá estaba absolutamente en el olvido y en el abandono del centralismo bogotano. Entonces, desde esa misma época, los panameños se querían independizar de Colombia. No se crea que ellos querían independizarse o que ellos simplemente los cogieron de buenas a primeras y no querían desmembrarse de Colombia. No, ellos inclusive hicieron varias intentonas y no pudieron hacerlo para independizarse de Colombia. Pues cuando Benjamín Herrera llega allí a Panamá, estaba en su fina esa discusión de si Colombia le cedía a Estados Unidos los derechos para construir un canal, canal que había sido abandonado por Francia y que ahora se ventilaba la posibilidad de que si no era por Panamá debería ser más o menos por Nicaragua que debía atravesar del Atlántico al Pacífico o del Pacífico al Atlántico. Se habían puesto de acuerdo con Estados Unidos y de hecho Estados Unidos había construido un ferrocarril que unía los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Ya lo tenía construido. Por lo tanto, de cierta manera, ya estaba allí en el territorio. Entonces, cuando Benjamín Herrera llegó a Panamá, él tenía la certeza de que tomándose a Panamá, a la ciudad de Colón y Ciudad de Panamá, desde allí podría hacerse supremamente fuerte con la ayuda, pretendida ayuda, que estaba esperando de varios gobiernos, podría retomar la acción, regresar a Colombia y tomarse el poder. Pero Marroquín, el presidente de Colombia, José Manuel Marroquín, le pidió al gobierno de Estados Unidos que mandara a los marines apoyándose en el punto 35 de un tratado llamado Mayarino-Bidlac de 1846 en el que le concedía licencia a Estados Unidos, Colombia a Estados Unidos, de enviar soldados para garantizar el tránsito libre de océano a océano. Es decir, para cuidar ese ferrocarril. Pero eso, a la hora de la verdad, lo que era, era un tiquete de entrada para poder justificar a partir de esa específica licencia que les confería el artículo 35 del tratado Mayarino-Bidlac para meterse a Panamá. Entonces, Marroquín pidió que vinieran y le vigilaran el ferrocarril. Entonces, cuando Benjamín Herrera trató de tomarse toda esa franja, todo el Istmo, ya los soldados estadounidenses estaban ahí. Y había, no sé si un tácito acuerdo o si previamente lo habían hablado. Al parecer, Marroquín le había dicho a Estados Unidos, si llegan allá a molestar, reprímanlos. Por lo tanto, Estados Unidos, dice que para garantizar ese libre tránsito, había instalado varios barcos en el Atlántico y en el Pacífico. O sea, tenía los soldados aquí, en este ferrocarril, pero tenía soldados en el Atlántico y en el Pacífico. O sea, que Herrera llegó allá y de buenas a primeras, cuando trató de entrar, cuando trató de llegar, los soldados estadounidenses le dijeron ¡Ey, amigo! Deténgase ahí. Porque él pretendió tomarse ese ferrocarril para desplazarse y poder llevar también sus tropelíos. No, no, no. Con esto no se meta, amigo. Y muy diplomáticamente, pero con ese carácter autoritario de los estadounidenses, le dijeron ¡Ey, amigo! Y no trate de tomarse a Colonia Panamá. No queremos problemas, pero es mejor que deje la cosa así. Pues entonces, el general Benjamín Herrera dijo, bueno, y esta lucha, ¿para qué más? ¿Qué voy a seguir haciendo yo con esta lucha? Y decidió que ya era el momento de terminar una guerra de desgaste que había costado demasiados miles de vidas. Y dijo, no, pues, ¿qué más vamos a hacer? Decidió que, más bien, como lo hizo simbólicamente, quebraba su espada sobre la rodilla. Y en esas, entonces, decidió firmar un tratado con el gobierno colombiano en un buque llamado el Wisconsin. Y este lo firmó Lucas Caballero en representación de Benjamín Herrera con el general Alfredo Vázquez Cobo. Se llamó el tratado de Wisconsin. Pero él se animó a esto porque un mes antes, el 24 de octubre de 1902, Rafael Uribe Uribe también ya desgastado y viendo que no recibía ayuda de ninguna parte, que tenía que mantener un ejército de desarrapados, que no había disciplina alguna porque todo el mundo era desencantado y borracho. Ya era, ya no había ejército ahí. Había firmado un tratado también en un sitio llamado Neerlandia por los lados de la costa con el general Juan Beto Bar en presentación del gobierno. Entonces, Benjamín Herrera viendo lo que había hecho Uribe Uribe dijo si ya se entregó Uribe si ya si ya firmó un tratado yo que voy a seguir peleando. Firmó también un tratado. Y el tercer frente que lo manejaba un general llamado Ricardo Tirado Macías en Norte de Santander. Se reunió entonces como el 3 de diciembre de 1902 con el representante del gobierno que después fue presidente de Colombia Ramón González Valencia, el general Ramón González Valencia y firmó el tratado de Chinácota. Con estos tres tratados terminó la guerra de los mil días. Y aunque en todos ellos se contempló o se o expresamente se indicó que debía respetarse la vida en este caso de los perdedores, los liberales. Había un ministro de guerra que llamaba Aristides Fernández era un tipo atraviliario ejecutó a cualquier cantidad de generales y de oficiales y aún después de terminada oficialmente la guerra siguió ejecutando gente. Aristides Fernández es un personaje nefasto. Pero una vez que terminó esto y con ya es decir y ya con el traslado de la guerra a Panamá prácticamente se abrió la puerta para la independencia de Panamá. Con los soldados ahí en esa franja de terreno del ferrocarril con barcos al lado y lado en los dos océanos ya la suerte estaba echada. En vista de que la situación resultaba de esta manera desde antes habían tratado de firmar un tratado por medio del cual Colombia le cedía los derechos de construcción a Panamá perdón a Estados Unidos del canal de Panamá. Habían firmado un tratado que era el tratado Jai Errán pero a regañadientes. Cuando firmaron el tratado y vinieron eran tan ominosas las condiciones de Estados Unidos es decir le tenían que entregar una franja de 5 kilómetros al lado y lado del canal 10 kilómetros entre océano y océano en los cuales Estados Unidos ejercía un gobierno omnímodo es decir gozaba de extraterritorialidad ahí en esa franja era una república tenía sus propias leyes sus propios tribunales nadie podía entrar aparte de eso esa concesión era por 100 años renovable por otros 100 años de manera unilateral por parte de Estados Unidos y ahí les daba la gana renovaban por otros 100 años eran 200 años entonces el gobierno colombiano dijo que no en vista de eso Estados Unidos Teodoro Roosevelt andaba supremamente mortificado y en esas circunstancias es cuando Marroquín le pide que traiga los marines para ponerlos ahí para tratar de garantizar ese tráfico fluido entre océano y océano a través del ferrocarril y aprovechó la coyuntura mejor dicho amarraron el gato con longaniza le entregaron la longaniza al gato que era Teodoro Roosevelt entonces Teodoro Roosevelt en vista de la intransigencia del gobierno colombiano pero dadas ya estas circunstancias terminada la guerra maltrecho el país aprovechó toda esa confusión y él desde hacía rato estaba desde atrás patrocinando una revolución para independizar a Panamá de Colombia y en esas circunstancias se dieron las cosas de tal manera que él patrocinando esto los panameños por fin pudieron lograr ese sueño de independizarse de Colombia o sea que la guerra de la la digamos lo que la guerra no fue solamente la devastación del país sino que además quedó desmembrado el país la independencia de de Panamá es hija de la guerra de los mil días porque apenas en junio de del año siguiente se dio la culminación oficial de la guerra en junio después del tratado que firmaron en 1902 pero apenas en junio siguiente se estampó la firma para decir se acabó la guerra oficialmente y en noviembre el 3 de noviembre de ese año siguiente o sea de 1903 se declaró la independencia de Panamá o sea que no solamente fue una guerra sin sentido sino que además perdimos los colombianos un territorio muy importante y que de haber sido tratado bien probablemente los panameños no habrían intentado independizarse pero con justificada razón con toda la razón del mundo los panameños aprovecharon la coyuntura algo que venían incubando que venían acariciando a lo largo de todo el siglo XIX se les dio en bandeja de plata enhorabuena para ellos claro porque era lo que estaban buscando y esperando pero ahí aparece otra historia que hay que contarla cómo fue que ocurrió la separación de Panamá yo les cuento los antecedentes lo que hizo Teodoro Roosevelt y dejo ahí en bandeja esta parte que la voy a contar después porque de no existir esa guerra de los mil días probablemente no se habría dado esto se iba a dar la independencia de Panamá pero no de esa manera como ocurrió pero esa historia se las cuento en otra oportunidad por ahora quería contarles cómo fue la guerra de los mil días lo más terrible y lo más inútil que ha existido en Colombia y que como lo digo en mi libro Colombia al revés quiero rematar esta historia con la frase de Jorge Luis Borges cuando a él le preguntaron que él qué opinaba sobre la guerra de las Malvinas él respondió es la pelea de dos calvos por un peine la guerra de los mil días fue la pelea de dos calvos por un peine lo más estúpido e inútil de la historia de Colombia fue esa guerra pero quería contarlas porque yo sé que en muchas otras partes de Latinoamérica ocurrieron cosas similares y de eso también nos vamos a ocupar en otra oportunidad por ahora dejémoslo aquí y la pregunta como siempre les parece lógica o ilógica esta historia y la contaba porque justamente estamos de aniversario del comienzo de esa guerra así que por ahora muchas gracias si les gustó denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y nos encontramos en una próxima oportunidad chao la campanita la campanita